y terminamos esta semana de halloween en este último especial basado también en la saga de halloween en total los tres especiales sobre la saga que quería hacer en este vídeo en este caso vamos a hablar de varias secuelas que se iban a realizar de la saga y que finalmente no se realizaron que las conocemos ahora de una forma muy diferente a como originalmente iban a ser creo que es algo muy interesante de saber otro tipo de secuelas que podríamos haber visto de mayas y las diferencias que hay con lo que realmente luego se ha estrenado así que espero que os guste mucho este vídeo sin más os dejo ya con este último especial de halloween y espero que hayáis disfrutado de esta semana dedicada a esta fiesta comenzamos hola recordad que podéis seguirme en las redes sociales facebook twitter e instagram allí podréis saber las novedades del canal público todo lo que subo aquí además de noticias fotos y encuestas en instagram sobre todo podéis ver mi faceta más personal os espero carpes ahora disfrutar del vídeo halloween 4 no iba a ser la película tal y como la conocemos nosotros después de ser elegido por john carpenter y debra hill para escribir las novelizaciones para halloween 2 y 3 se le pidió al escritor denis etchison que escribiera el guión para halloween 4 este guión se establecía 10 años después de los eventos ocurridos en la película de halloween 2 y los protagonistas serían lindsay wallace y tommy doyle estos son los dos niños que el lory strode tuvo a cargo en la primera película hagan film había prohibido desde hacía mucho tiempo que halloween se celebrará que halloween fuera un día festivo debido a todo el problema que hubo con michael mayers la represión dentro de esta fiesta era un tema central en la historia de la película esta versión de la secuela no se realizó esto fue debido a que carpenter y hill perdieron vendieron sus derechos de la franquicia pero el guión de etchison no formaba parte del acuerdo final de venta otra que iba a ser una película totalmente diferente era halloween 5 halloween 5 inició su producción sin un guión completo gracias al éxito sorpresa que fue halloween 4 the return of michael mayers hubo varias ideas rechazadas incluida una de robert hardes el amigo de la directora dominique o dain girard que quería hacer de michael mayers un simpático personaje de frankenstein menos mal que esto se olvidó el primer borrador real fue escrito por sem bitterman quien escribió una continuación del final cliffhanger de la parte 4 es decir el protagonismo de esta secuela recaía en james y hoy y su nuevo gusto por asesinar después de apuñalar a su madre adoptiva en la película anterior incluso donald pleasant que interpretó a lumis y daniel harris que interpretaba la propia y hoy pensaron que era hacia allí donde se tenía que dirigir la historia sin embargo el productor mustafa a cat y odeline girard desecharon el guión y trajeron a michael jacobs para que escribiera un nuevo guión personalmente creo que una secuela con james y lloyd siguiendo los pasos de su tío junto a él hubiera sido mucho mejor que lo que hicieron realmente se rumoreaba que el guión inicial para la sexta entrega de la saga halloween había enfadado tanto a mustafa a cat que lo tiró a través de la habitación la culpa de esto fue que en esta entrega michael mayers era un vagabundo sin hogar en un refugio local para personas sin hogar de haddonfield tommy doyle todavía estaba presente en esta versión del borrador sin embargo la reportera de noticias dana era la protagonista central ya que además era una hermana perdida de michael mayers el culto de thorne no existía en esta versión del borrador antes de halloween h20 o halloween 20 años después hubo una encuesta sobre si la gente quería una nueva secuela con mayers o algo parecido a halloween 3 sin mayers esto fue en la propia página web halloween movies puntocom obviamente la gente votó por una nueva película con michael mayers en una primera idea para h20 se iba a continuar la historia donde se dejó en halloween 6 la maldición de michael mayers es decir todo el tema este del culto de thorne en esta secuela michael mayers se iba a dirigir a una escuela de mujeres y a causar estragos porque se descartó la idea resultó que en aquellos años scream hizo una grandísima cantidad de dinero así que decidieron rediseñar toda la idea y crearon el h20 que todos conocemos en este caso creo que fue la decisión más acertada en el momento previo a hacer resurrección hubieron muchísimas dudas se hizo una encuesta en halloween puntocom para hacer una secuela titulada halloween de la que hablaré más tarde la gente votó que no y se optó por hacer resurrección también iba a tener un cambio de nombre titulándose halloween homecoming sí como spiderman y iba a ser dirigida por winded rancic incluso antes de este halloween homecoming se iba a titular halloween h2k la secuela del halloween 2 de rob zombie estaba más que confirmada hasta que alguien y no digamos quién metió la mano para su cancelación se iba a recuperar el final de rob zombie más o menos cinco minutos antes de que terminara esa película e iban a añadir nuevos eventos que ocurrieron esa noche y después avanzar un año más tarde en la historia iba a ser escrita por tod farmer halloween 3d estaba destinada a ser una película mezcla del mayas de zombie con la visión original de carpenter como sugiere el título esta secuela incluiría elementos en 3d dirigidos por patrick lauser farmer completó el guión en el año 2009 y estuvo muy cerca de hacerse la película pero se dice que nunca se encontró financiación ni tiempo necesarios esto ya es un poco locura pero también hubieron rumores sobre ello jay y bob se encuentran con mayas y va a ser una película esta propuesta se realizó para seguir con el cameo que ocurre en scream sin embargo fue otra idea desechada en los años 90 fangoria afirmó que cuentin tarantino estaba produciendo una película de halloween dirigida por robert avary tras muchos intentos de poder sacar la delante se canceló todo el proyecto como hubiera sido esta versión podéis dejarlo en comentarios y si mayas también iba a ir al espacio la secuela espacial fue originalmente una idea para halloween 6 y secuela de la quinta entrega una idea que propuso el propio john carpenter su idea fue descartada desde el principio y carpenter quería contar la siguiente trama la gente está intentando matar a mayas como no lo consiguen y siempre vuelve deciden dejarlo inconsciente y enviarlo al espacio donde no pueda dañar a nadie es posible que esta idea fuera recuperada más tarde para realizar jason x vamos ahora con los crossovers la mencionada antes halloween iba a ser en realidad un crossover y versus entre mayas y pinhead uniendo así las franquicias de halloween y hellraiser hace dos años una entrevista con el actor de pinhead duke bradley reveló que casi se realiza esta unión justo en el momento en que freddy versus jason estaba en producción dimension films recibió no uno sino dos guiones para halloween versus hellraiser ellos los rechazaron pensando que freddy versus jason lo iba a petar cuando no fue realmente así rápidamente cambiaron de opinión y se interesaron en hacer esa película cuál fue el problema acá te recuperó los derechos de las secuelas de halloween y esto puso fin a la continuación del proyecto tampoco ayudó el hecho de que muchos fans del género no quedaron satisfechos con freddy versus jason aunque personalmente a mí me gusta y en verdad sé que tuvo algo de éxito económico pero no el esperado por la compañía de hecho debido a ese éxito se realizó otra encuesta en halloween movies puntocom sobre una película de michael versus pinhead los resultados fueron casi todos negativos como hemos comentado antes otro crossover que se iba a realizar es el de mayas versus leatherface sí contra leatherface la desaparecida y mítica canon films supuestamente estaba tratando de obtener los derechos de la franquicia de halloween y hacer que éste se enfrentará contra el del face ya hasta que llegamos hoy esta ha sido la recopilación de las secuelas que casi van a hacer de la saga de halloween pero que finalmente desecharon las ideas y estrenaron otra cosa diferente personalmente creo que algunas de ellas podrían haber estado bien como esa quinta parte en la que james y hoy iba a ser una asesina junto con su tío mayas pero en fin las ideas son las ideas el dinero es el dinero y los derechos por el personaje también y muchas cosas se cambiaron algunas a última hora espero que os haya gustado todo esto y que me dijerais en comentarios qué secuelas de las que he comentado os gustaría haber visto en la saga y muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo de la y comparte suscríbete a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal adiós